En el capítulo anterior... ¿Está conmemorando o qué? Está conmemorada. Una vez queríamos ir haciendo. Vamos mercando de una vez y ahorramos tiempo. ¡Ah, vamos! Sí, le parezco muy bien. ¡Escuchamos! ¡Demasiado tarde! ¡Me van a ver! ¡Veloditas, no me dejen! Bueno, sean ustedes bienvenidos a Guantafinca. Yo soy el dueño. Como regla de bienvenida, les tengo a las niñas unas cositas de mar de amor, quienes patrocinaron este segmento. Yo sé que esos vestidos de baño les van a quedar muy lindos. ¡Ay, qué lindo! ¡Yo quiero este! ¡Ey, esperen, esperen que no he terminado de leer! Pasen bien bueno, siéntanse como en casa, pero que quede claro que aquí lo que yo diga es ley y por eso Manuela queda eliminada. En diez minutos llega el transporte que te llevará a Medellín. Atentamente, el dueño. ¡Vos ya sabía! No, no tenía ni idea. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Ay, qué rabia! ¡Yo quería ganar! ¿Qué hago? ¡Me voy! ¿Qué hago? ¿Me voy en serio? ¿Para dónde? Me apunté para una finca, disque a pasar sabroso, con ningún conocido, pero con piscina y chorro, resulta que es un concurso de esos de televisión, un reality lleno de cámaras como los de Jersey Shore. No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido, solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo. Aquí ganan al más de buenas, sin pierden los más de malas, y al último que eliminan, se gana un montón de plata. ¡Aguanta finca! Ay, no, como así, yo quería ganar. Y al otro le voy a dar un comodín, pues por hacer algo que mejore el paseo. Hoy, además de Manuela, voy a echar al menos sociable y le voy a dar el comodín al primero que se meta a la piscina. ¡Upa pues! Eh, muchachos, pero como así, como así que la echaron por un vestido de baño, porque con el vestido de baño la echaron pues no. Qué cosa tan rara, oye. Ay, no, pero ya, qué pesar, pero ya una menos, tengo más oportunidades de ganar. Ay, sí. Como así. Sí. Parse, mera finca, una... increíble. Ay, qué perro, brutal. No, me encanta, es una finca hermosa, o sea, no encontraron una más bonita, de todo mi gusto. La doble. Pero como así, las camas estaban marcadas, o tú, ¿por qué cogiste esta? Porque alguien la tenía que coger. No, pero es que todos los que vinimos acá tenemos el mismo nivel de importancia. Sí, claro, pero yo no voy a pelear por una cama, alguien la tenía que coger y yo la vi primero. Pero yo también la quería. Pero yo la vi primero. Está pelada tan boba que home, uno no ha llegado ni siquiera, ya lo están peleando por una cama. Sí, guamá. ¿Qué querías con la plata? Yo, perro, yo no sé, pues, yo la guardaría, pues, le haría la cucha, para un localcito que ella quiere montar, porque es que ella cocina muy rico. Entonces, como para ayudarle con eso ahí, pues, normal. Vamos a ver, ojalá se den las cosas. Acá no. ¿Usted qué, o qué? ¿Cómo vamos, o qué? No, yo tengo que comprar unos equipos. ¿Nos equipos? ¿Para qué, o qué? No equipos, no, para el estudio. Me necesito unos equipitos para seguir trabajando ahí. Ah, pero chinga. Sí, acá no. Ahí vamos. ¿Eramos como J Balvin, o qué? Yo me voy a quedar acá. Voy a aprovechar de una vez para cambiarlo. No, creo que ronqué para coger la cama, entonces me va a tocar dormir en el cuarto de las niñas. Y también me va a lucro, porque qué pena estar con ellas, sabiendo que uno no sabe ni siquiera, ni siquiera las conozco. Y, pues, apenas como el primer acercamiento. Uno no ha acabado ni de llegar, y ya la gente peleando, y yo con ese guayabano otro día. Fue la tan conchuda, ¿no? Mira, fue la que me buscó pleito. Qué miedo. ¿Saben qué? En esta finca hay de todo. Yo creo que sí nos va a alcanzar el mercado. Uy, Vicky, muchas gracias. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Dame el rojito a mí también, por favor. Pero se está empezando, yo ya estoy pasando, pero bueno, le digo. Cierto, y las cosas están divinas además. Qué, yo estoy feliz con todo. Estoy preocupado con las eliminaciones, cada cuantos eran. Y por qué, o sea, uno qué tiene que hacer para que los saquen. Sí. Ey, Víctor, venga, integres, hermano, que usted está por allá muy solo. Venga, venga para acá. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Ey, qué más, hermano. Víctor, ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan callado? Es que estoy un poco preocupado. Tengo mucho estudio para hacer, entonces ando un poquito desconcertado por eso. Yo también dejo el estudio. Ah, sí. Vamos a aprovechar el momento en ese... Sí, ya. Sí, relajes esto en el estudio. Ey, ¿no escucharon eso? Sí, qué es eso. Sí, qué es eso. Ey, vamos a ver. Vamos, vamos. Muchachos, este carril mail es patrocinado por Colgalletas. Ahí les dejo unas cositas para que tomen el algo bien bueno. Ay, qué rico. ¿Cómo? Ay, madre, ya. Ey, 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 ojo, ey, ey. Ya se puso buena la cosa. Cada cierto tiempo voy a eliminar a alguien y también voy a darle un comodín a otro. En este momento les cuento que queda eliminado Víctor. ¿Cómo, perrito? No. Acordate que tenés 10 minutos para salir. Ah, me cagaba. Ay, pero ¿cómo vas? Sí, pero ¿por qué? Estábamos preocupados en el estudio, vean. Para que te vayas a estudiar. El comodín... El comodín... Esperen, esperen que sigue. El comodín sirve para hacer y mandar lo que quieran mientras entregó otro. Y el que no lo cumpla, pues se va eliminado también. El que se lo gane tiene 10 segundos para escoger en qué lo va a usar. Malala, hoy te lo ganaste tú. Autentamente, el dueño. Uy. No. 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 En el próximo capítulo Malala, hoy te lo ganaste tú Atentamente el dueño Ya sé que me lo hagas Camila